Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Nos hemos reunido con Arabella y la verdad que es un gusto poder repasar todas las gestiones que hemos hecho en conjunto. Y bueno, estamos trabajando, ya cerrando el tema de suelo urbano, donde la idea es entregarle a los vecinos los lotes, donde está la infraestructura que hemos gestionado entre provincia y municipio. Provincia ha hecho la parte eléctrica y la parte de agua, y municipio la parte de la conformación de calles. Y es un lugar muy interesante para nosotros, porque es un desarrollo de la ciudad urbanístico muy importante. Está ahí el Hospital Nuevo, y va a estar la Escuela Secundaria Rionegrina Nº 21 Nueva, que también es una obra que comenzamos en conjunto con la gobernadora, y que si Dios quiere la vamos a poder inaugurar. Así que muy satisfecha con la reunión que hemos tenido hoy. Hemos hecho la obra delegada de Cloacas, dos obras, una del barrio Mosconi y otra del barrio Cuatro Esquinas. Y la verdad que, bueno, tenemos también las dos obras que están en obras, que es el plan director de Cloacas, y el, digamos, la planta nueva de agua, que es muy importante como obras de infraestructura para nuestra comunidad. También estamos trabajando en el parque industrial, donde se están asentando algunas empresas, que eso también tiene que ver con un desarrollo y diversificación productiva en una zona que ha sido siempre monoproductora de petróleo. Siempre estamos en contacto y trabajando en conjunto y planificando para nuestros vecinos.